Es Paragón la más famosa Porque aquí se halló la Virgen Y aquí se canta la J Y aquí se canta la J Es de España y sus regiones Y aquí se canta la J Y aquí se canta la J Que ella lo diga si quiere Por una moza del barrio Y aquí se canta la J Y aquí se canta la J Y aquí se canta la J